registradas, entonces digamos que siempre es una cantidad de personas que llegan a nuestro territorio lo que también hay que resaltar es que todos los organismos que nosotros hemos respaldado que hemos estado organizados a través del Comité Municipal de Gestión del Riesgo estaban preparados, el cuerpo de bomberos de nuestro municipio, la defensa civil, el hospital Nuestra Señora del Carmen por eso gracias a Dios hoy ya han sido dado de alta la gran mayoría de los heridos, de los 14 heridos ya fueron dados de alta 13 heridos y una persona que aún sigue en revisión por una luxación Alcalde, yo le quiero preguntar por Doña María Dominga que es una de las víctimas, yo recuerdo haberla visto y siempre andaba como con un niño chiquitico por lo que usted cuenta, ese niño se salvó de milagro y qué va a pasar con él o con sus hijos porque tengo entendido pues ella era madre cabeza de hogar y pues casi que el único sustento de los niños era lo que ella hacía vendiendo sus empanadas allá en la primavera y pues también por el resto del pueblo Sí, anoche tuvimos la oportunidad de ir a visitarlos a los niños por parte de nuestra líder de gabinete Lina María Jiménez estuvo allá con ellos pues hablando con ellos un rato mirando pues las condiciones en que se encontraba y hoy ya también con la comisaría de familia estamos con nuestro equipo psicosocial prestos a atender a partir de las 8 que asistiremos allá pues mientras dejamos que descansen en la casa de ellos, asistir a brindarles el apoyo, acompañarlos en todo este proceso porque es muy importante estos niños porque eso es lo que a uno de verdad le duele en el alma que estos niños uno vio, los ha visto y realmente estamos ahí como administración brindando todo el apoyo Vale, pues alcalde vamos a estar muy pendientes, desde aquí los acompañamos a ustedes, a los colegiunos Alcalde López, muchas gracias Muchísimas gracias Don Diego Andrés López, el alcalde de Mesitas del Colegio hablando de la tragedia Dos muertos, la cifra podría crecer más de 11 personas heridas por cuenta de la explosión de la caldera en la piscina del pueblo Estás escuchando Blue Radio Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio, le ponemos cara a la radio Blue Radio, la alternativa Que podría ser la estrella en ascenso Por otro lado Saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamorarán en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo Pude entender que eres para mí El día que te cante en un concierto busetero Súbete a esta desenfrenada historia de amor Una romántica audionovela con libretos originales Protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes El amor de mi vía Una experiencia de audio envolvente y música original Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio Y una noticia urgente En Europa se acaba de anunciar el premio Baclav Havel Que entrega la Unión Europea En temas de derechos humanos Lo acaba de ganar la gran María Corina Machado La líder de la oposición en Venezuela Que sigue allí poniendo la cara en Caracas Desde Europa, Silvia Carrasco Sí, Néstor, el anuncio se ha hecho hoy en Praga Y es María Corina Machado La ganadora este año De ese premio Baclav Havel Que lo entrega el Consejo de Europa Y lo que premia es una acción excepcional De la sociedad civil en defensa de los derechos humanos en Europa Y más allá Ese es el contenido de este premio que se entrega todos los años Y claro, lo que ha decidido en este momento el Consejo de Europa Lo que muestra es el rechazo internacional que hay Hacia el régimen de Caracas Tras los resultados proclamados por las autoridades de allí De Caracas Sobre esas elecciones presidenciales del 28 de julio Sabemos que María Corina Machado está en la clandestinidad Y ha luchado de manera feroz todo este año Por respetar lo que es el corazón de la democracia Que son las elecciones Y respetar el resultado de la opinión de la población María Corina Machado Sabemos que es cofundadora de la organización civil venezolana Súmate Y que ella aboga por las libertades civiles y políticas Y claro, todo el mundo ha estado atento A lo que está haciendo ella Que es permanecer en el país Y a pesar de todas las demás amenazas que hay sobre ella Seguir allí peleando por ese derecho que tienen los venezolanos Lo que ella ha dicho es que continúa luchando por el pueblo venezolano Que esa es su decisión Y por eso este Consejo de Europa la ha felicitado Y le ha dado este premio La pregunta es ¿Cómo se va a hacer para poder recibirlo? Porque ya sabemos que en este momento Ella está en la clandestinidad Y está tratando de movilizar a la población Para que siga defendiendo ese resultado de las elecciones del 28 de julio Pero esto por lo menos sabemos que es un reconocimiento internacional De lo que ella está haciendo Y de la lucha que está dando allí en Venezuela, Néstor Silvia, gracias Y seguramente no va a ir a recibirlo Este premio Baclac-Jabel de Derechos Humanos Que se está anunciando esta mañana Sobre ella precisamente El gobierno de Maduro tiene hoy la teoría De que está preparando maletas para huir Como ya se fue Edmundo González Ella dice que no Que está en modo protesta inteligente En la etapa de los enjambres Y de organizar allí a la oposición Desde Caracas Sobre María Corina La ganadora del premio Esta mañana de Derechos Humanos Santiago Martínez Sí, Néstor, buen día Dos meses de la presidencia de la oposición Pues salió de nuevo a las calles a protestar Tanto acá en Venezuela Como en las principales ciudades del mundo Pero esta vez diferente No en manifestaciones masivas Sino concentrada en pequeñas asambleas En distintos lugares Para denunciar de nuevo este fraude Que aseguran ocurrió el pasado 28 de julio La líder opositora María Corina Machado Desde la clandestinia Tiene ya también dos meses allí Pues calificó este tipo de protesta Como una nueva fase Alejada de concentraciones multitudinarias Para tener un menor riesgo En medio de la represión Como ella lo llama Una actividad Que sí se replicó masivamente en Madrid Donde por cierto apareció El mundo González Urrutia Aunque no habló Solamente saludó allí a los presentes Y acá en Caracas También el chavismo Pues tomó las calles Para por su lado Pues celebrar La victoria de Nicolás Maduro Quien por cierto En su discurso Pues se burló Señalando que no está en Madrid Escondido Sino en las calles de Venezuela Esto luego de tildar de cobarde Otra vez al mundo González Urrutia Y asegurar Que Maracolina Machado Prepara su salida del país Y el cobarde del mundo González Urrutia Huyó Se fue Claudicó Abandonó a la propia gente Hoy les digo La supuesta abeja reina Se quedó sin abeja Y está preparando Maletas Marca Cuchi Le llegaron de Nueva York Maletas Marca Cuchi Ella sabe lo que yo estoy diciendo Y la Sayona Se está preparando Para irse Compadre También Sin embargo Maracolina Machado Lo ha negado Néstor De hecho Cuando Bruno González Salió en asilo a España Ella insistió Que mientras él luchará Desde el exterior Ella lo seguirá haciendo Desde Venezuela Y por eso resaltó Este fin de semana Que el tipo de protesta Ejecutado Pues deberá seguir ocurriendo Para evitar mayores detenciones Aquí estamos Firmes Avanzando Cada día Con más fuerza Y con más ganas El mundo democrático Está con nosotros Y está decidido a actuar Cada día El régimen Está más solo Aislado Y débil Sus arremetidas Violentas Son una señal Evidente De desesperación Ante la brutal represión Tenemos que seguir Cuidándonos Y mantenernos Organizados De forma Inteligente Recordemos que esta protesta Néstor Se llevó a cabo Bajo la modalidad De enjambre O así se llamó Para que los ciudadanos Pudieran aparecer Y desaparecer Rápidamente Por motivos de seguridad Según explicó La misma Maracolina Machado Quien apareció De manera indirecta En estas manifestaciones Mediante una grabación Que los ciudadanos Reprodujeron Néstor Escanea este código Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta Y participa De la programación De Blue Radio Blue Radio Le ponemos cara A la radio Blue Radio La alternativa Enseguida El presumido Preparamos Es como lo anticipamos Aquí en Blue Radio Blue Radio Punto Com En Armenia Las parejas saludables Hacen estas seis cosas Se besan Se miran Se escuchan Se huelen Se abrazan Y se perdonan rápidamente Fíjate como todas las primeras Tienen que ver Con nuestros sentidos O sea Como decimos en Colombia Le paramos bolas al otro Nos ponemos frente a él Lo miramos Estamos pendientes De a que huele Lo escuchamos Tenemos ese contacto Con el otro Esos abrazos Nos gustan Esas caricias Nos gustan Esos besos Los disfrutamos Esas miradas De complicidad Con el otro Pero hay un otro punto Que no hemos hablado Y es el de perdonarse Rápido ¿Por qué? Porque si nos dejamos Llenar de resentimiento Lo que va a suceder Es que esas miradas Van a estar nubladas Por la rabia que tengo Esos besos Ya no van a saber rico Van a saber amargo Recuerda No te aguantes Ni te divorcies Hay otro camino En Blue Le ponemos cara A la radio Llegó la hora De fluir Con el planeta Y actuar Para proteger Las reservas De agua Que nos queda Únete a esta corriente Y juntos Cuidemos el agua Bañémonos En pareja Vargas O de a tres O de a cuatro Saquemos el balde A la calle Para lavar el carro Todos podemos ser Protagonistas De esta gran historia Cuidar el agua La corriente Que nos une Una campaña de Caracol Televisión Blue Radio Y la calle Que podría ser La estrella en ascenso Por otro lado Por saludarlos Aquí estamos desde Mañanas Blue Enseguida ¿Alguna vez escuchaste Que un cura y una cantante Se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos ¿No? Y es que cuando el amor nos llama Hay que escucharlo Pude entender Que eres para mí El día que te canté En un concierto Busetero Súbete a esta desenfrenada Historia de amor Una romántica audionovela Con libretos originales Protagonizada por Mariana Gómez Y Camilo Cifuentes El amor de mi vida Una experiencia de audio Envolvente Y música original Encuéntralo en Boombox.com Y en todas las plataformas de audio Boombox Podcast Un mundo por escuchar El padre Alberto Linero Es periodista Y también está en Mañanas Blue Siete de la mañana Trece minutos Alguien me decía Con fiereza ¿Tienes que respetar mi opinión? Ella decía Que la tierra Era plana Le hice algunas preguntas Y decidí no continuar La conversación Pues noté Que no había posibilidades De comprensión mutua Que es en realidad El propósito De toda conversación Sin embargo Me quedé reflexionando Sobre un error común Creer Que respetar Las opiniones De los demás Significa No cuestionarlas No contrastarlas No debatirlas Una opinión Es un juicio O valoración personal Sobre un tema particular Se caracteriza Por ser subjetiva Variable Y expresable Y no siempre Se basa En hechos Las opiniones No son verdades Absolutas Ni palabra de Dios Por eso Debemos recordar Que se respeta A las personas Que emiten Las opiniones Pero no estamos Obligados A aceptar Estas Sin análisis Crítico El respeto Hacia los seres Humanos Implica Valorar su dignidad Como individuos Independientemente De sus creencias Ideas U opiniones Esto nos lleva A escucharlos Activamente A considerar Su punto de vista Y a tratarlos Con cortesía Y empatía Sin embargo Aunque es importante Escuchar y valorar Las opiniones Ajenas No estamos Obligados A creerlas No estamos Obligados A respaldarlas El respeto Por las opiniones Se manifiesta En reconocer El derecho De cada persona A tener su propia Perspectiva Evitando juzgar O descalificar Sus ideas De manera superficial No todas las opiniones Tienen el mismo valor Algunas están Fundamentadas En hechos Y se sustentan Con argumentos Propios De conocedores Del tema Mientras que otras Nacen del sentido común O de experiencias Muy personales En un ambiente Polarizado Como el actual Debemos tener cuidado De no irrespetar A las personas Solo porque tienen Una ideología política O una creencia religiosa O una opción de vida Diferente a la nuestra Pero Ojo Al mismo tiempo Debemos ser firmes Al examinar Críticamente Las opiniones Que se nos presentan Y entender que Cuando alguien rechaza Nuestra opinión No nos está atacando Personalmente Las personas Que han evolucionado Espiritualmente Saben discernir Que no todo es personal Y que ellas No son sus opiniones Por lo tanto Cuando alguien critica Sus argumentos No necesariamente La está atacando A ella como persona Las opiniones Son parte fundamental De la comunicación humana Y nos permiten Expresar nuestra individualidad Al comprender Cómo se forman Y se expresan Podemos comunicarnos De manera más efectiva Y construir Relaciones Más sólidas Que es al fin y al cabo Lo que buscamos Las victorias Y derrotas La pasión Y la afición En juego Y los datos De lo último En deportes Se lo presenta Mañanas Blue Siete de la mañana Quince minutos Momento Para hablar de deportes Momento para hablar De nuestra liga La liga en Colombia Que ha dejado Un panorama Este fin de semana Con esta perspectiva Nacional Goleador A puerta cerrada 6-2 Frente a Boyacá Chico Angulo Se fue de doblete Sarmiento Zapata Morelos Y Cardona Concretaron Esta victoria Que es un bálsamo Para el técnico Juárez En el proceso Que apenas es Naciente de la mano Del entrenador Mexicano Otro que ganó Con contundencia Fue el Millonarios De Gamero 3-0 Con Daniel Mantilla Macalister Silva Marcando el segundo Y siendo la gran figura Del partido Y John Córdoba Poniendo cifras concretas Y en la ruta Otras realidades La del Junior Como le cuesta Al equipo de Farías Consiguió un milagroso Empate Sobre la hora Uno a uno Frente a Jaguares De Córdoba Y otro que empató Pero en realidad Mereció mucho más En la cancha Fue el América De Cali Uno a uno Frente a Fortaleza Una acción De Dubán Vergara Que llevó al delirio A los fanáticos Americanos Había errado Pena máxima Había generado Oportunidades claras Que no concretaba Y también Sobre la hora En la adición Vergara Rescató un punto Para el América En condición De local En la parte alta De la tabla También conversan Tolima y Santa Fe Que igualaron En Ibagué Cero a cero Pasto Enfrentó a Alianza Valledupar En el cierre De la jornada El campeón Bucaramanga Ganó uno cero Frente a la equidad Y el equipo De Dudamel Se va otra vez Metiendo en la zona En el lote De equipos Que pelean Por clasificarse A la fase De cuadrangulares Les decíamos Del pasto Fue victoria Uno cero Frente a Alianza Valledupar Y el que cayó Fue el líder El once Caldas En Manizales Dos a cero A manos De Independiente Medellín Con este panorama El once Sigue el líder Con veintiséis puntos Seguido por América Con veintitrés Tercero es Tolima Con veintiuno Cuarto Santa Fe Con veinte Quinto está Nacional Con diecinueve Ahora Millos Es sexto En la fiesta De los ocho Con dieciocho puntos Séptimo Fortaleza Con dieciocho Y octavo Pasto Con diecisiete Unidades El campeón Bucaramanga Es décimo Con dieciséis A uno Del octavo Lugar Y Junior Otro de los grandes Es un décimo Con trece unidades Hoy en la tarde Boyacá Patriotas En Tunja Enfrentará Al deportivo Cali Eso en el panorama Del fútbol colombiano Porque en Europa Hay agite Con el tema Del Atlético Madrid Real Madrid Las dificultades Las agresiones El lanzamiento De encendedores Los cánticos Contra Courtois Bueno Todo lo que se desarrolló En el Wanda Metropolitano Incluso en las últimas horas Se han conocido imágenes De la policía En España Donde se han decomisado Navajas Armas cortopunzantes En la tribuna De los ultras Donde incluso Van encapuchados Es decir Es la tribuna Caliente De los seguidores Del Atlético Que en este caso Vieron como El partido Incluso fue suspendido Pidió Simeone Calma Al final El partido Pudo desarrollarse Para el uno a uno Final Y un Simeone Que habló Sobre agresores Y provocadores Que la gente Que ha cometido Esos incidentes El club Tendrá que tomar Una decisión Como se tiene que tomar No necesitamos De esa gente En nuestra tribuna Necesitamos De la gente Que nos impulsa De la gente Que nos acompaña La gente Que nos apoya La gente Que piensa En el club Y en el equipo Y necesitamos De esa gente Eso No justifica El generar Las situaciones Que se generan ¿Por qué? Porque nosotros Como protagonistas También podemos ayudar A que no sucedan Esas cosas Porque la gente No reacciona Porque sí Reacciona Por algo Eso no justifica Que eso Este bien Pero cuidado Que también podemos Empezar a sancionar A nosotros Protagonistas Que cargamos A la gente Que incitamos A la gente Y que como So protagonista No pasa nada Y ese señalamiento De Simeone Tiene nombre Propio Courtois Que se encaró Con los aficionados Y que bajo La óptica De Simeone También es responsable En medio de lo que sucedió En la cancha A propósito de Courtois Se ha lesionado Ha confirmado El Real Madrid Tiene dificultades En su abductor De la pierna Izquierda Y en el panorama Internacional En Argentina Sequía goleadora De Miguel Borja Perdió River Plate 1-0 Frente a Talleres De Córdoba En el Brasileirao Santos Borré Ojo Fue a la tribuna No estuvo en cancha Alarma para Lorenzo Internacional Ganó 3-1 Al Vitoria Y en el fútbol femenino Linda Caicedo Se marcó Tremendo golazo Para Real Madrid Que ganó 4-1 En la victoria A Tenerife Al igual que Manuela Banegas La defensora De Selección Colombia Anotó para La Real Sociedad Que ganó como local 2-1 Frente a Levante Las Planas Más adelante Tendremos el himno Las palabras Del colombo español David Alonso Ganó su novena carrera En Malasia Y toca la puerta Al título Un colombiano De la moto GP3 El próximo fin de semana En Japón Podremos hacer historia Con un piloto nacional En lo más alto De esta categoría 7-20 Los deportes A esta hora En Mañanas Blue Estás escuchando Blue Radio Escanea este código Y suscríbete A nuestro canal de YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta y participa De la programación De Blue Radio Blue Radio Le ponemos cara a la radio Blue Radio La alternativa Las parejas de ahora Tenemos los mismos conflictos Que las parejas de antes Algunos sí Pero otros no Porque antes No existían Las redes sociales Antes las mujeres Se molestaban Si su pareja Mira a una mujer linda En la calle Hoy Se molestan O nos molestamos Si nuestro hombre Le da like A una mujer ¿No? Con poca ropa En redes sociales ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Sabes que mi cuenta De Instagram Hice una encuesta De esto De cómo cada mujer Lo soluciona Y recibí tantos comentarios Y tan diferentes Desde la que dice Yo lo ignoro Y ni siquiera me fijo en eso Como la que dice Sí, es una ofensa Habían algunas que contaban Que su pareja No solo le da like Sino que le dice cosas Entonces Su corazón está muy roto Mujer No vas a encontrar La solución afuera No vas a encontrar La solución Si yo te la digo La vas a encontrar Con tu pareja Entendiendo qué pasa Con tu esposo Porque él tiene La necesidad de hacer eso Y qué pasa contigo Porque te sientes Como te sientes Y juntos Van a encontrar La verdadera solución Que aplica A su pareja Recuerda No te aguantes Ni te divorcies Hay otro camino Siete de la mañana Veintidós minutos Está lloviendo esta mañana Felipe En Bogotá Llueve en Barranquilla Llovizna en Bucaramanga Y en Bogotá Vamos a seguir con lluvias Durante toda la semana Es una buena noticia Qué bueno Es una buena noticia Es una buena noticia Pero no es tan buena Porque si no llueve En los embarques Esa es la pregunta Si está lloviendo Pero si ha llovido En los embarques No le sirve porque Hay menos contaminación Los arbolitos Los parquesitos Esta cosa Pero Si no llueve En los embalses Nada No Ha llovido Si ha llovido En Chingaza No está cayendo El diluvio universal En Chingaza Que es lo que necesitamos Ha llovido en San Rafael Que es la salida occidental Hacia la calera Occidental no Oriental Hacia la calera El embalse Está bien de nivel Usted tiene Luis Ernesto Tiene ahí visual Sobre Sobre la calera ¿No? Está lloviendo en este momento En el embalse Llovió Llovió Las dos noches Ha llovido Llovió noche de sábado Noche de De domingo A hoy lunes Y ayer durante todo el día Llovió intermitentemente Ahorita está lloviendo aquí En Sobre el embalse Levemente Pero Pero si hemos tenido dos días Afortunadamente Lluvia constante Usted Usted durmió a la intemperie Se mojó Está mojado Le iba a preguntar lo mismo Si es que si Ando con gripa más bien No, no, no Pero Está recién Porque se mojó Yo sí le voy a hacer Una pregunta cariñosa A mi amigo Luis Ernesto ¿Qué tiene que ver La gripa con el despeine? Ah no, el despeine Si es libre El despeine es libre Desarrollo de la personalidad Felipe 7.23 minutos Es que fuera de todo Es que como el padre Habló de opiniones Entonces Me quedé pensando Fuera de todo Felipe Hay un trancón Enorme Esta mañana Salida occidental De Bogotá La vía por Mosquera La salida Por la calle 13 Porque hay una protesta De sorreros Y de recicladores Sorreros Digo con todo el respeto Padre Le decíamos A los vehículos Jalados por tracción A los carros Mula Sorreros Si me permite 7.24 Desde el occidente De Bogotá Cristian Correa Hola Néstor Sí, buenos días En este punto El bloqueo empezó Sobre las seis y media De la mañana Inicialmente fue En un solo carril En el sentido Oriente Occidente En el sentido Occidente Oriente Perdón Por Como usted lo decía Por parte de estos recicladores Con sus carros Particularmente conocidos Como zorras Por eso mismo Se dice que las manifestaciones De los sorreros Están protestando Porque ellos dicen Que el distrito No les ha organizado El plan de manejo De basuras Y que necesitan Ya una respuesta Rápida Sin embargo Hace algunos minutos Ya la manifestación Se extendió A los dos carriles En este punto Muy importante Para comunicar A Bogotá Con Mosquera A este punto Ya llegaron también Los agentes de diálogo Del distrito Y está la policía De tránsito Intentando solucionar El caos Que se está generando En este punto Justo en plena hora pico Y en una de las salidas Y entradas más importantes A la capital del país El tráfico está totalmente Congestionado Está totalmente colapsado Y se espera Que en los próximos minutos Ya logren tener Un diálogo Con este grupo de personas Que se está manifestando En este punto Son cerca de 50 Los que están En ese punto Los que están En este punto Más bien Y están pidiéndole Como le decíamos Al distrito Una solución pronta O más bien Un acuerdo pronto En el tema del manejo De la basura Y sobre todo En la disposición O el lugar Donde la están llevando Porque no les estarían Permitiendo Más bien El ingreso De basuras A algunos de esos Puntos de disposición Final Esto por El carácter De informalidad Que tienen Estos recicladores Como les decía En este punto Ya están llegando Los agentes De diálogo Del distrito Y la gente La que está Atrapada En el trancón Ya por casi Una hora Espera Que en los próximos Minutos Se habilite Nuevamente Aunque sea Parcialmente El paso Tanto de ingreso Como a la salida De Bogotá Estas imágenes Que estamos viendo Cristian Son saliendo O entrando De Bogotá En este momento Néstor Son entrando Y saliendo Ya están bloqueados Los dos puntos Tanto la entrada Como la salida Inicialmente Fue solo el ingreso A la capital del país Pero en este momento También ya tomaron El otro carril El de salida De Bogotá Hacia Mosquera Que delicia La salida De Bogotá En este momento Agua cero Y protesta El trancón Es enorme Esta es la salida Madrid Mosquera Funza Y ahí todo Toda la zona Luego viene Bueno Viene la mesa Viene No Usted coge a mano derecha Boacá Coge a mano izquierda Y efectivamente Viene la mesa Y mesitas Y Anapoima Y Tocaima Y demás Protestas pues Esta madrugada Al sur De Bogotá Y atención Acaban De suceder Dos explosiones En el departamento En la capital De Norte De Santander En Cúcuta Información De última hora Richard Quiñones Así es Néstor El hecho se presentó En el barrio Llanitos Del municipio De Los Patios Luego de responder Una solicitud De emergencia Según el comandante De la policía Metropolitana De Cúcuta El coronel William Quintero Los policías Recibieron Ocho llamadas Para atender Un presunto Caso de violencia En ese sector Al llegar al sitio Desconocidos Les arrojaron Una granada Lo que provocó Lesiones en extremidades Inferiores A estos policías Quienes fueron trasladados De urgencia A la clínica Médica Al Duarte De la ciudad De Cúcuta Las autoridades Las autoridades A esta hora Están ofreciendo Una recompensa De 20 millones De pesos Por quien brinda Información Que permita Dar con la captura A los responsables De ese suceso Ya han iniciado Una investigación A través de cámaras De vigilancia En lugar Para tratar De capturar A estos responsables Del ataque Néstor No es la primera vez Que se presenta Este hecho En la zona El pasado 7 de mayo El subintendente Carlos Eduardo Contreras Manos Alba Fue asesinado Por sicarios En este mismo lugar En el kilómetro 9 También en ese momento Resultó lesionado El patrullero Olman Farid Díaz Hernández Freddy, gracias Información de última hora Desde Cúcuta En Norte de Santander Está trinando El presidente Petro Que está a punto De tomar el vuelo Hacia México El presidente Está hablando De economía De creación De empleos De cierre De empresas De vandalismo En los estadios En el de Medellín Que fue el episodio Del fin de semana Es lobo Dan Wilches Así es Néstor Muy buenos días Pues comencemos Con ese primer trino Del presidente De la República Gustavo Petro Sobre el cierre De empresas En Colombia El presidente Responde A un hombre En Twitter Que se identifica Como Akenatón Y dice lo siguiente Decirle a Jaime Alberto Cabal Recordemos El presidente De Fenalco Que en el 2013 Se crearon 305.997 Nuevas empresas Y en el primer semestre Del año En curso Otras 174.937 Para un total De 480.034 Empresas Medio millón De nuevas empresas Motivadas por el gobierno El presidente Gustavo Petro Es genética Lo de ser Mentiroso Ese es El mensaje Que responde El presidente De la República Gustavo Petro Y dice lo siguiente Respondiendo a ese usuario En X Llamado Akenatón Mientras Duque Cerraba medio millón De empresas Colombianas Por su mala Política Anticovid Que desvió Los recursos De los más Grandes Empresarios En el gobierno Del cambio Se han creado Medio millón De empresas Y pues Néstor Contrastando Este tuit Del presidente Del presidente Gustavo Sobre Sobre ese Cierre Empresas En la época De pandemia Hay que decir Que según Las últimas Cifras Del ministerio De comercio Hasta marzo De 2023 Se eliminaron Un millón Setecientas Cuarenta Mil Cientos Sesenta Y ocho Empresas También Encontramos Unas cifras Del DANE En ese periodo Del COVID Diecinueve Donde dice Que el país Perdió Quinientas Noventa Mil Quinientas Nueve Mil Trescientas Empresas Esto Respondiendo Como decimos El presidente Gustavo Petro A ese Mensaje De su Usuario Akenatón Que cuestiona Las cifras Presentadas Por el presidente De FENALCO Jaime Alberto Cabal En el congreso Del fin de semana Gracias El Lodan 729 Esta cifra Felipe Que da el presidente Petro De comparar Duque Con pandemia A comparar Petro Cuatro o cinco años Después de la pandemia Pues obviamente Eso es un Despropósito No pues eso No tiene nada que ver Lo uno con lo otro Néstor Si El presidente Petro Se atribuye La creación De empresa De empresas Héctor Como usted sabe Mejor que yo Como si la creación Fuera hoy Producto de una Política económica Del gobierno Las empresas Se crean En Colombia Tanto como Se cierran Porque la gente Inicia una aventura Empresarial O de emprendimiento No tiene nada que ver El presidente Saca pecho Por las cifras De creación De empresa La verdad Me parece Que es un acto De manipulación De las estadísticas Yo creo que aquí Hay un problema De deterioro Del debate público Néstor Efectivamente El doctor Cabal Siempre aporta Algo de exageraciones Y en muchas ocasiones Mucho de mentiras Usted recuerda Que el doctor Cabal El presidente Penalco Por ejemplo Anunciaba Que había un estudio Que decía Que iba a haber 50 mil 50 mil Tiendas cerradas Por cuenta De la reforma Tributaria Y pues de eso Son dichos Digamos En el debate público Que son lamentables Porque lo deterioran Y desafortunadamente El presidente Petro Pues también aporta Eso Aporta Comparando cosas Que no son comparables Utilizando cifras Que no corresponden Al contexto Etcétera Él se refiere A una cosa Desde hace Un par de días O varios días Lleva refiriéndose En su Twitter A la política Que tuvo El presidente Duque Para mantener Empleos Durante el COVID Que a mí me pareció Que era una política Acertada Porque se subsidiaba A las empresas Para mantener Los empleos Y claro Que se cerraron Empresas Durante la pandemia No en Colombia Y además Y además También claro Que los subsidios Llegaron A algunas empresas Relativamente grandes Pues porque eran Las que más empleo Tenían Y tenían también Pues un Un efecto Pero también Llegaron subsidios A empresas De dos trabajadores En adelante Claro Y sobre eso Sobre esa discusión Hubo en su momento Y se llegó A la conclusión Claro Yo creo que ese subsidio Fue bueno en general Aunque evidentemente Se podrá encontrar En la lista De las empresas Subsidiadas Una muy grande Que uno diga Bueno y por qué Le daban plata a este Pues porque hay Unas reglas generales Y se aplican Pero además Ese subsidio Era para mantener El empleo formal Recordemos que eso era María Consuelo Los subsidios No eran como tiene La teoría del presidente Petro Ni para el dueño Del tiempo Ni para el dueño De tal empresa Los subsidios eran Para mantener El empleo Formal Y así se llamaba El programa De apoyo Al empleo Formal Y consistía En que Se le daba El 40% Del salario mínimo A los trabajadores Que tuvieran Menos ingresos Y además Había unas puertas De entrada Eso no era dedo Había que cumplir Unos requisitos Las empresas Las empresas Tenían que tener Una fecha De creación Anterior al 20% En fin Y durante El año 20% Hasta el 21% Hasta mayo del 21% Se le pagó Precisamente Un subsidio De 351 mil pesos Para mantener El trabajo Y llegaba A los trabajadores O sea A mí Si me parece Que es muy injusto Primero comparar Pandemia con no pandemia Y segundo Generar Una confusión Diciendo que se le pagó A los empresarios Más ricos Cuando el subsidio En la era duque Se trataba De mitigar El desempleo Que se podía generar Precisamente Por las consecuencias De la pandemia Pero María Consuelo Néstor Acá le tengo unos datos De confecámaras De creación Y salida de empresas El año pasado Yo también los tenía Por ahí Porque al presidente De Petro Se le está olvidando Cuántas empresas Se han destruido Durante su gobierno Porque las cifras Vienen creciendo Acá le tengo El dato de confecámaras Néstor Mire Yo Perdóneme De a uno Les agradecería El presidente Petro Cita un trino De un señor Este es un petrista Que se llama Se identifica a Felipe Como akenetón Como si yo me pongo A retuitear Los que me elogian a mí Y dicen que yo soy Fulanito de tal Que qué maravilla De periodista Es un poquito impúdico Esto Porque el presidente Lo retuitea Pero no da Las cifras Las que son Entonces no da Cuántas empresas Se destruyeron Ni da un contexto De cuántas empresas Se crean Todos los años En Colombia Y se atribuye La creación De empresas Como si fuese Una política Del gobierno Para denostar De la anterior Al que le tocó La pandemia Señor La cifra Daniel Mire Néstor El año El año pasado Dos mil Veintitrés Comparado con dos mil Veintidós Hubo una caída Del uno punto cinco Por ciento En la creación De nuevas empresas Estos son cifras De confecámaras Que yo recibí Hace exactamente Dos semanas Y se destruyeron Empresas A una tasa A un ritmo De doce punto cuatro Por ciento De incremento De destrucción De empresas En el primer año Del gobierno Duque Es decir Comparando dos mil Diecinueve Con dos mil dieciocho Si eso es lo que quiere Hacer Gustavo Petro No debería comparar Primer año Con primer año Se crearon Uno punto dos Más empresas Que el año anterior Y se destruyeron Diecisiete punto nueve Por ciento Menos empresas Que el año anterior Que dos mil dieciocho Entonces no cuadran Las cifras Del presidente Petro Y comparar Como decía ahora María Consuelo Y decían ustedes Con el año de la pandemia Es hacer Lo que se llama Como cherry picking Incluso en el año Escoger un dato Muy atípico En donde no En donde no es comparable Con ningún otro año Ni con el peor de Petro Ni con el mejor de Duque Ni con nada de eso Muy bien Son las siete Incluso en el año De la pandemia Se crearon empresas Digamos Y pues Néstor Usted sabe aquí Que yo no soy El defensor Del gobierno anterior Más bien lo contrario Pero lo que hace El presidente Petro Si es estrangular Las cifras De la manera Más abusiva Digamos Y pues quien no Quien no conoce Digamos los detalles Que todos los años Se crean y se destruyen Empresas O se liquidan Empresas Digamos No se destruyen Necesariamente se liquidan Por las razones que sean Pues pasaría De largo de pronto Estas cifras Que nos ha mencionado Daniel Víctor Y es que en el año 2020 A pesar de la pandemia También se crearon Empresas Se crearon Alrededor de 300 mil Empresas Pero sabe Luis Ernesto ¿Sabe cuál es la confusión? Atribuirse O el intento De confundir Es atribuirse Tanto crear Como Claro Eso lo hacen Los privados Que de acuerdo A sus necesidades Van a la cámara De comercio Constituyen una empresa Y por supuesto Cuando la economía Va bien Pues se crean Muchas empresas Cuando la economía No va tan bien Pues unas se liquidan Y por eso también Es relevante Para el debate Y la integridad De las cifras Pues hablar de las cifras Las empresas Que se han cerrado Durante el gobierno actual Sin pandemia Comparado el primer año De Petro Que es lo que hace El presidente esta mañana Contra el primer año De Duque Sale mal librado El presidente Petro Sí, claro En unas condiciones distintas Es increíble Que está entrando Al tercer año De su mandato Y seguimos En el retrovisor Todo es culpa de Duque Que no son porcentual Sí, sí Todo es culpa de Duque Felipe Y espérense Y le voy a hacer Un pronóstico Señor El siguiente gobierno Que va a recibir Este desastre Que va a dejar Petro Desastre en todos los frentes Va a ser víctima De los petristos Echándole la culpa Al siguiente presidente No asumiendo Pero también Felipe Los desastres Que está dejando este Pero también hay datos De este año Mire Néstor En el primer trimestre De este año Se han cerrado Cerca de 23 mil empresas Y la cifra Crece un 31% Y en el Primer Semestre Sí Primer semestre De este año Se han creado 174 mil empresas Y la cifra Cae 0,4% Es decir Conclusión Durante el gobierno Petro Han caído Las cifras De nuevas empresas Creadas Y han crecido Las cifras De empresas Que se están cerrando Bueno El presidente Ya volando a México Nos deja con la controversia Alrededor de las propias cifras Señor El presidente Petro Pelea con las cifras ¿No? Sí No Felipe El presidente Petro Bueno Pelea con todo Pero con las cifras Todavía Fíjese que nunca hablamos Del presidente Petro Felipe No solo De ideas Sino de cuentos De responsabilidades De historias Que echa Pero poquito De cosas que hace El presidente Suele ser motivo De conversación Por cosas que dice ¿No? Usualmente Encontrando responsabilidad Pero no Yo creo que No publicó Un video brasileño Diciendo que Esos eran los aguacates Que estaban saliendo De Montes de María Aurelio señor Pero sin ruborizar Yo creo que Yo creo que Para los oyentes Es más fácil Los números Que los porcentajes Entonces le tengo Unos números Néstor En el año 2020 Las empresas nuevas Fueron Doscientas setenta y ocho mil Trescientos tres Y cerraron Ciento noventa y cinco mil Cero noventa y dos O sea que El neto Restando nuevas Menos cerradas Le da ochenta y tres mil Empresas En el año dos mil veintitrés Informe de Confecámara Los dos Se crearon Trescientas cinco mil Novecientas noventa y siete Empresas Y cerraron Doscientas veintitrés mil O sea que El neto fue De creación De ochenta y dos mil Es decir Que Si usted coge La suma De las que se crearon En dos mil veinte En plena pandemia Menos las que se cerraron Y hace el mismo ejercicio Para dos mil veintitrés El neto de empresas nuevas Es más En el dos mil veinte Que en el dos mil veintitrés Y en el dos mil veinticuatro Le cuento Que los informes Dan Dan el resultado De que Cada mes Están creando Menos empresas Que en el año dos mil veintitrés Aurelio En conclusión Estamos Como si estuviésemos En otra pandemia Siete treinta y nueve minutos En Mañanas Blue Estás escuchando Blue Radio Escanea este código Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta Y participa De la programación De Blue Radio Blue Radio Le ponemos cara A la radio Blue Radio La alternativa Las fuerzas militares Investigan El muy extraño accidente Del helicóptero De la fuerza aérea Que cayó En el municipio De Cubarihu En el Bichada Murieron Los ocho militares Cuatro hombres Y cuatro mujeres Que eran sus ocupantes No hay explicación Sobre la misión médica En teoría Iban a rescatar Un indígena Que estaba enfermo Ocho personas A rescatarlo Un capitán Un subintendente Y seis técnicos Cuatro hombres Y cuatro mujeres La versión oficial La de la fuerza aérea La del gobernador De Bichada Es que la gran hipótesis Es que se cayó Por mal tiempo En la zona Aunque también La investigación Está dirigida Porque en la misma región Alrededor de Cumaribo Se mueven ELN Disidentes de las FARC E inclusive El clan del Golfo Así que un accidente En una escena Repleta De grupos terroristas No ha sido Suficientemente aclarado Anuncian Rueda de prensa Extraordinaria Ricardo Desde el comando De las fuerzas militares Para hacer revelaciones Sobre el accidente Del helicóptero Que se estrelló ayer En el departamento De Bichada Si señor A las 8 y 30 de la mañana Están citando En Catán Para entregar detalles De lo que se conoce Hasta ahora Del accidente Del helicóptero Que dejó 8 uniformados Fallecidos En la madrugada De este domingo Señor gobernador Del Bichada Alexis Castro Gobernador Bienvenido Buenos días Néstor Muy buenos días Cordial saludo Para todos ustedes Gobernador ¿Qué saben ustedes Sobre el helicóptero? ¿Fue accidente? ¿Fue mal clima? ¿Hay guerrilla? ¿Hay violencia? ¿Hay delincuentes en la zona? Néstor Pues sacar conclusiones En estos momentos Pues usted entenderá Que es muy apresurado Y pues no me corresponde Pero pues En la zona Es una zona cercana Al casco urbano De Cumarigo Donde ocurrió el accidente De 20 kilómetros Es una zona Despejada Creería Y pensamos Sacando conclusiones Rápidamente Que podría ser El mal tiempo Porque en estos últimos días En el departamento Del Bichada El clima Ha estado bastante complejo ¿Y fue mal tiempo Que cogió Al helicóptero En pleno vuelo Al gobernador? Pues ya le digo Podría ser una De las hipótesis Podría ser una De lo que se puede Llegar a pensar Que haya sido Un mal tiempo Porque ya le digo Aquí en el Bichada No sé si ustedes Conozcan esto Ya no Ya no Las tempestades Son muy diferentes A como son Del interior Del país Entonces podría haber sido Una causa El tema Del mal clima Conozco Claro que sí Señor gobernador Gobernador ¿Qué estaba haciendo Este helicóptero? Quisiera pedirle La versión De que estaban En una misión humanitaria Una misión médica Para atender a un indígena Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Sí me consta Y eso sí puede dar fe Porque nosotros Coordinamos muchas Misiones humanitarias Con Fuerza Aérea Con la base De Marandúa Y constantemente Suele Se suelen hacer Estos requerimientos Por lo disperso El territorio El Bichada Es un departamento Muy extenso Con dificultades En sus vías Y generalmente Cuando ocurren Esta clase De situaciones De Fuerza Aérea Nos apoya Para hacer Las evacuaciones De los enfermos O de los pacientes Que tienen gravedad En algún lugar Del departamento Y dado La solicitud Que se hizo Desde el municipio De Cumarío En una inspección Que se llama Guanape Un indígena Mal herido Estaba solicitando Urgentemente El servicio De evacuación Y por ello Es que El helicóptero Sale hacia Este punto Atender esta emergencia Gobernador ¿Se sabe Cómo resultó Herido ese indígena? No, no, no Tengo la certeza Hay muchas versiones Pero no tengo La certeza De qué fue lo que pasó Lo que sí sabemos Es que estaba En unas condiciones Complejas de salud ¿Qué versiones hay Sobre las heridas Que sufrió Este indígena Al que iba a trasladar El helicóptero Accidentado Gobernador Al parecer Se dice Ya le digo Es un territorio Muy lejano Donde estaban ellos Que fue un accidente Accidente En una moto Otros Comenta que pudo haber sido Una riña Pues con Con otras personas Pero la verdad No tengo la certeza Simplemente Lo que usted me pregunta Es como las versiones Que hay Claro ¿El indígena sigue vivo? ¿O ya lo pudieron trasladar? No El indígena sigue vivo Precisamente Ayer 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 pregunté Qué ha pasado Con él Temprano Y no Él sigue Sigue vivo Gobernador Y si iban a atender Una misión médica ¿Por qué no iban Médicos en el helicóptero? Pero no Si desconozco No sé Desconozco El tema Quiénes más iban En la circulación ¿No es raro Un poquito La versión De que es un accidente Teniendo en cuenta Que era un helicóptero Militar Que en teoría Ven una misión médica Sin médicos Y con ocho personas Militares a bordo? Néstor Lo que pasa Es que aquí Las circunstancias La urgencia Los momentos Seguramente Algunas de las personas Que iban ahí Son enfermeros De la fuerza aérea Que estaban atendiendo El requerimiento Pero ya le digo El tema Es bastante complejo Y siempre Ocurre que Cuando hay estas emergencias Al menos Se evacuaron Y traer el centro De salud más cercano Bien sea a Porto Carreño A la primavera A Rosalía O a tu marido ¿No? Pero creería Que algunas de las personas Que iban ahí Seguramente tendrían Formación de enfermeros O primeros auxilios Porque ya le digo La situación era muy apremiante Sí, gobernador Hoy la versión más fuerte Es el mal estado Del clima La lluvia Pero está circulando Un video Gobernador Que deja muchas dudas Por el lenguaje De las personas Que se escuchan Narrando Cómo quedó el helicóptero Cómo están los cuerpos El armamento que llevan Y usted hace una descripción Al comienzo de este diálogo Gobernador Sobre la geografía Que es llano Que el lugar donde cayeron Estaba despejado Ustedes en el departamento Del bichada Tienen alguna duda De que haya podido Ser derribado el avión El helicóptero Discúlpeme Por grupos ilegales Que delinquen allí Como la disidencia Por ejemplo Pues yo no le podría Corroborar La versión Pero creería Que es muy difícil Porque es una zona Muy cercana Es un resguardo indígena Quienes hablan En el Quienes hablan En el video Son indígenas De la zona Yo tengo conocidos En la zona Y ellos fueron Los que llegaron Por primera vez Al sitio Del accidente Y es una zona Muy despejada Muy cercana Al casco urbano Entonces Ya le digo Pues no creería Que fuera por un tema De que haya sido Derribado No sé Pero es una versión Personal No tengo conocimiento Más del tema De acuerdo Gobernador A todos los indígenas Que se enferman O que tenía este En particular Que fue a recogerlo Un avión De la fuerza aérea No, Néstor Es que ya le digo La situación Del bichada Por las circunstancias Del territorio De lo difícil Del acceso A algunas zonas No, no Yo sé eso Pero cada vez Que se indijo Se enferma Un indígena No va a un avión De la fuerza aérea Colombiana No, sí Entiendo Néstor Pero es que El tema Era bastante complejo Mire, el día El día sábado El día sábado De la madrugada También ocurrió Con una niña Se evacuó Una niña Porque pues Estaba en unas condiciones Bastante difíciles Una niña Que estaba a punto De perder la vida Se logró Sacar de Cumarivo A la base Y de la base A Villavicencio Entonces Es una cuestión humanitaria No es No es raro Que llegue un avión De la fuerza aérea A atender un enfermo Un indígena Del helicóptero Del ejército colombiano Al contrario Es un apoyo muy grande Que nosotros tenemos Con la fuerza aérea Del Pichada Porque Por lo difícil De las condiciones Del terreno Y las distancias Cuando ocurren Esta clase De emergencias médicas En fuerza aérea Siempre nos presta el apoyo Allá no tienen Servicio de salud Diferente En esa zona De Cumarivo O en Puerto Carreño En Puerto Carreño Claro Puerto Carreño Está en la esquina En todo el oriente En toda la distancia De Puerto Carreño A Cumarivo A cualquier sector De Cumarivo Hay 400 450 500 kilómetros 650 kilómetros La primavera Estamos a 400 kilómetros Y así sucesivamente Pues entiendo Las distancias Y entiendo La dificultad Es el departamento Más al oriente De Colombia Muy en la frontera Con Venezuela Gobernador Castro Gracias por atendernos Lamento mucho Este incidente Quedamos a la espera De que haya Claridades Sobre las muchas preguntas Que rondan Este episodio Gobernador Muy amable Y eso a usted Muchas gracias Un feliz día Gracias a usted señor Mucha atención En los últimos meses Han muerto Estas son cifras Oficiales Más de 30 militares En accidentes De aviación Una situación Que se ha venido Agravando Por denuncias Que aparecen Alrededor de El bajo mantenimiento De los aviones Y helicópteros De la Fuerza Aérea Colombiana Camila Carvajal Si señor Néstor Y este es Un incidente O mejor Accidente aéreo Que puede dimensionar Lo que está pasando Con los helicópteros En Colombia Usted tiene razón El de este fin de semana Es el más reciente Pero no el único En el gobierno Del presidente Gustavo Petro Desde que el presidente Petro Llegó a la casa de Nariño En Colombia Se han registrado Ya 32 muertes De militares y policías En distintos accidentes Ocho Este fin de semana En Bichada Del que ya hablábamos Aquí con el gobernador Recuerde El de abril El 29 de abril En Santa Rosa del Sur En Bolívar Que dejó nueve muertos En febrero Fueron cuatro muertos De la policía En Caramanta En Antioquia En Unguía En Chocó También en febrero Cuatro muertos Del ejército En Anorí En el departamento De Antioquia También se cayó Un helicóptero En ese momento Del ejército Al parecer Por exceso de peso En ese no hay muertos Hay 12 militares Que quedaron heridos El 3 de octubre De 2023 En Cali En plena capital Del Valle del Cauca La avioneta De la Fuerza Aérea Colombiana Que se vino a tierra Y dejó dos muertos El primero de julio También de 2023 En Apiay Fue un helicóptero Que dejó un muerto Este fue un choque De aviones En un entrenamiento De la Fuerza Aérea Y finalmente El 19 de marzo De 2023 Cuatro muertos Producto de otro Accidente de helicóptero En Quibdó En el departamento De Chocó Una situación Que ha puesto A muchos en el Congreso A hablar de eso De cómo están Los helicópteros En Colombia Y fue la parlamentaria Carolina Arbeláez La que denuncia Esta mañana Néstor Que no se está Ejecutando la plata Para el mantenimiento Y el funcionamiento Correcto de los helicópteros Ella revisó El presupuesto De Fuerzas Militares Y Ministerio de Defensa Y descubrió Asegura ella Que hay un deterioro En la falta De mantenimiento De equipos militares Que encontró Cero por ciento De ejecución En presupuesto De funcionamiento Programas de inversión Y recursos Para el mantenimiento De esas aeronaves Por lo que Desde el Congreso Piden explicaciones Por qué tantos Accidentes aéreos En lo que va Del gobierno Petro Estás escuchando Blue Radio Escanea este código Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta Y participa De la programación De Blue Radio Blue Radio Le ponemos cara A la radio Blue Radio La alternativa Una acción Una acción fundamental Para ser felices Es discernir Es decir Saber filtrar Lo que escuchamos Saber criticar Lo que oímos Saber dudar Aún De lo que vemos No podemos Tener la mente Dispuesta A asumir Como verdad Como realidad Todo Hay que saber Analizar Con detenimiento Con inteligencia Y sabiendo Contrastar Todo En este mundo De redes sociales Por ejemplo Mucho De lo que vemos Es falso No es verdad Mucho De lo que oímos Está Usado Para manipular Por eso entonces Filtramos Todo Para que nuestro Pensamiento Sea capaz De generar Las actitudes De amor De fe 7 de la mañana 52 minutos A un mes largo De las elecciones En Estados Unidos Kamala Harris La candidata Demócrata Esta mañana Parece perder terreno Frente a su rival El republicano Donald Trump Desde Washington Juan Camilo Néstor Es en un estado Clave De acuerdo A encuestas Locales Que se están publicando En las últimas horas Una de Trafalva Group Estamos hablando Del estado De Pensilvania Que ya hemos dicho Que es fundamental En la carrera presidencial Donald Trump Le saca una ventaja De 3% A Kamala Harris Intención de voto Del 48% Mientras que Kamala Harris Tiene una intención De voto Del 45% Hay otra También de Atlas Intel También en Pensilvania Que muestra a Trump Con una intención De voto Del 51% Y a Kamala Harris Con una del 48% Esto mientras que Ambos candidatos Están enfocando Su agenda De campaña El día de hoy En hacer frente O más bien En hablar En reaccionar A los desastres Generados Por cuenta De Helene Kamala Harris Regresará a Washington De hecho canceló Eventos de campaña Para el día de hoy Para recibir Una sesión informativa Por parte de funcionarios Del gobierno federal Sobre las acciones Que se están adelantando Para hacer frente A los estragos Ya a lo que es La estabilización De las zonas En estos seis estados Fundamentalmente afectados Por cuenta del huracán Y Trump Estará en Georgia En una de las comunidades Más azotadas Por cuenta Del huracán Estará en un evento De campaña ya Recordemos que mañana Mañana será A las 9 de la noche Hora del Este Esto es 8 de la noche Hora de Colombia El primer y único debate Vicepresidencial Entre Tim Walz Y J.D. Vance Será en Nueva York Será moderado Por CBS News Y se esperaba Bastante que haya O más bien Que estos dos candidatos Muestren cuáles son Sus propuestas En términos de Cuáles serían Las tareas Que ellos tendrían Que cumplir Como fórmulas Vicepresidenciales Tanto de Trump Como de Kamala Harris Ambos se han venido Preparando en los últimos días J.D. Vance Ha sido fuertemente Criticado Señalado de ser Un conspiracionista Mientras que a Tim Walz Lo han Lo han también Cuestionado desde la derecha Porque dicen Que es un izquierdista Radical Y que tiene posturas Muy progresistas En todo caso Será ese encuentro El día de mañana En la noche Ambos se están preparando De cara a ese encuentro Que bueno No tiene La misma difusión O la misma audiencia Que un debate presidencial Pero que en todo caso Es relevante De cara a la elección presidencial El próximo 5 de noviembre Néstor ¿Cómo están las cosas Juan Camilo? ¿Usted ve ganadora hoy A un mes largo A Kamala Harris? No Yo digo que es muy apretado En esto Realmente Esto se va a definir Por unos cuantos votos En unos cuantos estados Entonces La verdad es que La contienda está muy apretada Para uno jugársela Hoy por uno de los dos candidatos ¿Y tienen alguna explicación De por qué Las mentiras Los fake news Los ataques Permanente No le hacen mella Al señor Donald Trump Diferente al teflón famoso O Juan Camilo? Porque la gente está muy preocupada Por temas fundamentales Como la economía Digamos que Por dos temas fundamentales Migración ilegal Y economía Entonces parece ser que Dejan en un segundo plano Todos los demás temas Todas las demás teorías Del expresidente Trump Y deciden abrazar su agenda En materia económica Y de Y de migración Porque si creen Que hay una crisis migratoria Por cuenta de De las políticas fallidas De los demócratas Y también ven a Kamala Harris Como que ya estuvo Cuatro años De vicepresidenta Como es posible Que no haya hecho Todo lo que ha dicho Ahora que va a ser Como presidenta Entonces si le está jugando Mucho a Kamala Harris Estar en el ejecutivo Hoy en día Muy bien Gracias Juan Camilo Siete de la mañana Cincuenta y cinco minutos En Italia La policía está Adelantando un operativo Para desmantelar Esta mañana de lunes Organizaciones criminales Que están asociadas Oiga esto Doctor Orrego A grupos de hinchas Ultras Lo que llaman En Colombia Llamamos Barras bravas Que aquí también Los hay No tienen la mirada Holística Del presidente Petro Que dicen que esto Tiene raíces sociales Están directamente Golpeando bandas Criminales Asociadas a estas barras De tifos Y siete cincuenta y seis Desde Europa Enrique Rodríguez Y además estas bandas No están O están yendo Mejor dicho Más allá de lo que Solemos pensar de ellos Es decir Peleas entre los distintos Grupos Y una animación Y una animación extrema En los campos De fútbol La policía italiana Y la guardia de finanzas Llevado a cabo esta mañana Esta operación Donde hay diecinueve Detenidos Y los delitos De los que están acusados Ambas organizaciones Que son hinchas Del Inter Y del Milán Es decir Aparentemente opuestas Los acusa la policía Digo De haber creado Una red De venta De entradas Ilegales Para los partidos De ambos equipos Pero también Hacer presión A los clubes Imponer una protección Mensual A cambio de un pago A los vendedores Ambulantes De camisetas Y otro tipo De falsificaciones Particularmente En las inmediaciones Del estadio De San Siro Así como La gestión ilícita De los aparcamientos A eso hay que sumar La participación En peleas violentas Entre grupos Sultas Y registrar Perdón Patrimonios ficticios Según han informado Esta mañana Como digo Los cuerpos policiales Italianos Los detenidos Además que pertenecen A la curva norte Que es como se conoce Al grupo hincha Del Inter De Milán Están también Acusados De vínculos Mafiosos Y no cualquier Típulo de vínculo Mafioso Sino en realidad Con la Endragueta Calabresa Que recordemos Es la organización Criminal Más poderosa Del mundo Entre los arrestados Está Renato Bocetti Que es el cabecilla De los Ultras Del Inter Y lo es Desde que se asesinó A Antonio Veloco El pasado 4 de septiembre Por otro miembro Del grupo Ultra Andrea Beretta Que se encuentra Ya en prisión Imputado En esta operación Estas investigaciones Comenzaron en 2022 Tras el homicidio Del entonces Líder Ultra Del Inter De Milán Y han seguido Hasta confirmar Esta mañana Esos vínculos Entre las organizaciones De Ultras Futbolísticas Y las principales Organizaciones Del crimen Organizado Italiano Y Mundial Néstor Gracias Enrique 758 Hablando hoy Esta mañana Antes de tomar El vuelo a México El presidente Petro Hablando del vandalismo Del estadio De Atanasio Girardot Dice La calentura La calentura No está en las sábanas Los fracasos Refiriéndose a lo mismo De Italia Los fracasos De muchos jóvenes En sus vidas Y barrios Hacen que vean El fútbol Su espacio Y lo defiendan Con violencia Digo Esta es la mirada Romántica Alrededor de estos muchachos De los barras bravas De estos delincuentes Si delincuentes Yo estoy de acuerdo Tan Italia Tan Colombia Lo mismo Exactamente lo mismo Pero en todas partes Porque miren Que lo de Madrid También es penoso Néstor Yo realmente Nunca había visto En un estadio de fútbol Gente con pasamontañas Para que no los identifiquen Para que no les hagan Y usted cree Que eso es que haya Fenómeno también De pobreza Son delincuentes Que se meten Al fútbol De validación De un club Con camiseta O sin camiseta Cuando están en el estadio Son delincuentes Con camiseta Y cuando no están En el estadio Son delincuentes Sin camiseta Pero padre Pero los van a nombrar Gestores de paz Ah eso es otra cosa Pero no se apure padre Porque aquí se ponen capucha No tienen el antifaz O el Como lo quiera llamar Pero igual no se hacen Identificables Muchos de los que llevan El puñal O el machete A la tribuna En cualquier estadio De Colombia Usted con esa mirada Doctor Orrego Está encontrando Como diría El presidente Petro La calentura En las sábanas Digo esta es la mirada Alrededor de Se acuerda la discusión En los años 80 Felip Objetivos Las causas Objetivas De la violencia Nosotros de ahí No nos hemos movido En segundos Les cuento la increíble historia De una madre Una familia Que su hijo Murió Por falta de medicamentos Ocho en punto En Mañanas Blue Estás escuchando Blue Radio Escanea este código Y suscríbete a nuestro canal De YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta y participa De la programación De Blue Radio Blue Radio Le ponemos cara a la radio Blue Radio La alternativa Esta es Blue Más que radio Juan Manuel Un niño de apenas 11 años de edad Tenía una enfermedad Gocher Pero también tenía epilepsia Necesitaba medicamentos permanentes Su familia dice que no los recibió A tiempo Murió en los últimos días Doña Luz Ángela Parra Es la madre De Juan Manuel Doña Luz Ángela Buenos días Buenos días Néstor Buenos días ¿Cómo estás? Estoy muy impresionado Con la historia de su hijo ¿Por qué dejó él De recibir los medicamentos Que tenía que recibir? Bueno Juan Manuel Recibía su tratamiento Hacía ya 10 años y medio Nosotros nunca Habíamos tenido problema Al reclarar La UTIFARMA Su medicamento Hace aproximadamente Desde el mes de mayo Entre abril y mayo Ya íbamos a UTIFARMA Y nos decían Que no había medicamento Que estaba desabastecido Ese medicamento Se llama Clobazán Él lo recibía Cada mes descontrolado Nunca nos dieron Una respuesta en sí Que era lo que estaba pasando Siempre el médico Formulaba Medicamento Clobazán de 10 Miligramos O de 20 Ya nos tocaba Hacer dos fórmulas Para ver cuál de los dos Nos entregaban Pero jamás tuvimos respuesta Yo coloqué Derecho de petición Compensar Me llamó Y me dijo Que el médico Tenía que cambiar El medicamento Pero pues Desafortunadamente No hay otro medicamento Que reemplace Clobazán Sí Doña Luzán